En un mundo donde existen dragones magia y otras cosas normales de Unisekai el grupo del héroe Vermout estaban en el reino Helmut para derrotar a cinco de los reyes demonios. El grupo ya había derrotado a tres reyes demonios por lo que ahora se estaban dirigiendo por los dos restantes. El grupo está compuesto por el líder Vermout el cual usaba una espada para matar monstruos. La sabia Siena la cual usa magia poderosa, la creyente Anis la cual es la monja del grupo, el valiente Molón como el fortachón poderoso y por último nuestro protagonista el estúpido Hamel el cual ataca. Sin tener un plan, Hamel siempre ha tenido envidia de Vermout ya que lo considera su rival pero los demás no reconocían esa. Rivalidad sin embargo Vermout al estar distraído es atacado por un monstruo. Hamel con su cuerpo recibe el ataque dejándolo gravemente herido por lo que Vermout después de esquivarlos. Ataques del monstruo lo mata. Los demás preocupados por Hamel se van para curarlo pero al ser tarde Hamel se comienza a despedir de todos sus compañeros. Vermout le jura que va a derrotar a todos los reyes demonios y Hamel antes de morir le dice a Siena que siempre la ha amado pero en eso vemos que todo fue un cuento. Este pequeño llamado Eugene Lionheart dice que él no había dicho esas cosas por lo que enojado quería golpear al autor de ese libro ya que él era Hamel. Hamel había reencarnado después de 300 años como un descendiente del héroe Vermout. Vermout había tenido muchas concubinas además de una esposa pero solo los hijos de la esposa principal fueron reconocidos como línea directa de la familia y Eugene era de la familia pero de una rama indirecta. Luego vemos a Eugene entrenar con una espada de madera asustando a su padre Gerhard ya que tenía un cuerpo muy fuerte a pesar de tener 13 años. Eugene a diferencia de otros niños tenía una mirada feroz e incluso aunque perdió a su madre a una edad. Temprana nunca lloró. Eugene estaba molesto ya que los muñecos de entrenamiento eran muy débiles por lo que el padre piensa arreglarlo. Más tarde luego nos explican que Eugene iba a ir al ritual de sucesión de linaje el cual es una ceremonia donde la familia directa y las ramas indirectas de la familia Lionheart reúnen a niños en la casa principal. Esto para que compitan y así demuestren que sean dignos de apellidarse Lionheart pero las ramas indirectas a diferencia de la familia directa no podían entrenar su maná y usar armas reales. Eso molesta a Eugene ya que la familia directa no quería que algunas de las ramas puedan ganarles. Gerhard estaba triste ya que Eugene tenía talento pero como nació en una rama indirecta tendrá que sufrir por lo que le pide que no luche contra los niños de la familia directa. Ya que ellos habían entrenado con maná y espadas reales a lo que Eugene le promete que no lo hará pero en realidad lo va a hacer ya que lo ve divertido. En el ritual la rama indirecta enviará seis niños mientras que la familia directa enviará tres niños y Eugene piensa pelear en serio ya que quería ver que tan fuerte eran los descendientes de Vermouth. Al día siguiente Eugene se va a la casa principal y en el camino recuerda su pasado en donde creía que era un genio. Pero al conocer a su grupo se dio cuenta que existían más genios y al saber qué pasó con ellos recuerda que Vermouth fue reconocido como un héroe por todos. La sabia Siena fue elegida como la maestra de la torre mágica verde en el reino de Aroth. La creyente Anis fue llamada santa en el imperio sagrado de Yuras y Molón había creado su propio imperio. Pero estaba molesto con Vermouth ya que el rey demonio seguía vivo y esto porque Vermouth hizo un pacto con el rey demonio. Gracias a ese pacto la guerra contra los reyes demonios terminó por lo que el mundo se volvió pacífico y luego de un largo viaje llegan a la casa de la familia Lion Heard. Al entrar dio el emblema de la familia pero no podía ponérsela ya que solo la familia directa tenía ese derecho y él al ser el primero al llegar lo llevan a la casa de invitados. Al llegar conoce a Nina su sirvienta mientras esté en la casa principal pero Eugene sabía que se la dieron para que la regañe más adelante. Si eso pasaba la familia directa podía acosarlo y luego al saber que sus demás parientes de las ramas indirectas llegarán en cuatro días pide que lo lleven al gimnasio de entrenamiento. Por otro lado estos dos hermanos que eran de la familia directa iban a ir a acosar a Eugene ya que era de una rama indirecta. Eugene por su parte estaba entrenando con una lanza de madera sorprendiendo a Nina ya que era muy veloz a pesar de tener unos sacos de arena en sus brazos. En eso llegan los dos hermanos el cual uno llamado Sean pregunta que estaba haciendo Eugene a lo que él llamándolo. Idiota le dice que estaba entrenando. Esto hace enojar a Sean pero Eugene le dice que sean amigos ya que tenían la misma edad sin embargo Sean no quería. Serlo y en eso su hermana Sien le hace recuerdo que iban a acosarlo. Sean le ordena a Eugene limpiar el carruaje en donde vino pero como él tenía sirvienta le ordena a Nina limpiar el carruaje. Esto hace enojar más a Sean ya que no siguió su orden por lo que al agarrar una espada de madera lo reta a un duelo. Eugene no acepta ya que no quería batirse en un duelo pero cuando Sean insulta a su padre enojado Eugene acepta el duelo por lo que luego comienza a sacarse sus prendas. Esto asusta a Sean ya que Eugene estaba entrenando con prendas muy pesadas pero decide seguir ya que si se rendía. Su hermana Sien lo iba a molestar con eso toda su vida. Sien tira su pañuelo para iniciar el duelo pero Eugene lo termina derrotando de un solo ataque al darle en su barriga. Sien al ver esa velocidad le reclama ya que piensa que entrenó con mana porque su ataque fue tan rápido que ni. Siquiera Sean pudo evitarlo pero Eugene le dice que Sean si se dio cuenta ya que antes de ser atacado había retrocedido. Sean luego se levanta reclamándole por el duro golpe pero Eugene lo humilla diciéndole que debe de aceptar su derrota. En eso llega a Gésar el cual es el maestro de Sean por lo que preocupado pregunta que ocurrió a lo que Sean llorándole. Responde que perdió un duelo ante Eugene. Eugene le cuenta que aceptó el duelo ya que Sean no había insultado a él y a su padre por lo que Gésar al saber él. Motivo acepta el error de Sean. Luego se despiden ya que van a llevar a Sean a curar sus heridas y luego al estar comiendo Nina le cuenta que sus. Demás parientes iban a llegar al día siguiente. Antes de seguir con el video no olvides comentar darle a like y suscribirte ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Si este tipo de resúmenes te gustan en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este video. Por otro lado Sean estaba con su madre llamada Anisilla la cual estaba molesta ya que su hijo había perdido de. Forma humillante. Ella piensa que Eugene entrenó su maná pero Gésar le dice que no había notado maná en su cuerpo por lo que más. Enojada golpea a Sean por haber perdido con un niño que ni siquiera podía usar maná. Anisilla quería matar a Gésar por eso pero como era favorecido por su esposo le perdona para luego ordenarle. Que siga entrenando a Sean. Luego Anisilla pensaba en cómo matar a Eugene pero si lo hacía rápido sería la primera sospechosa. En la familia Lion Heard si ocurría un homicidio los guardianes del código familiar investigarían todo por lo que para evitar eso ordena a Ciel mantenerse cerca de Eugene para vigilarlo. Ciel acepta ya que quería hacerse amiga de Eugene y al día siguiente tres niños de las ramas indirectas habían llegado pero también había llegado el jefe de la familia. Nina preocupada le da ropa a Eugene para presentarse pero él decide ir todo sudado ya que estaba haciendo entrenamiento. Luego se va a la entrada de la casa principal en donde se encuentra a las dos esposas del jefe de la familia Las. ¿Cuáles eran Anisilla quien era la segunda esposa? Teonis como la primera esposa y a su lado estaba el hijo mayor de la familia llamado Yodel cual es él. Primero en la línea de sucesión y al pasar el tiempo llega el jefe de la familia llamado Hijad. A su lado estaba su hermano menor Hion y luego Hijad comienza a saludar a sus hijos pero a Yodel le pregunta. Sobre su entrenamiento a lo que el tembloroso le responde que está dándolo todo haciendo que Hijad lo vea mal por como lo dijo. Luego Hijad invita a los niños de las ramas indirectas a una comida en donde al estar reunidos les presenta a Loberian. Todos se sorprenden ya que era el maestro de la torre roja asombrando también a Eugene ya que era discípulo de Siena. Hace 300 años cuando Siena se volvió la maestra de la torre verde había reconstruido todos los libros de Magia en Arot. Además enseñó tanto a profesores como a estudiantes de otras torres mágicas por lo que las torres verde y roja todavía mantienen a Siena como su gran maestra. Hijad luego le pregunta a Eugene por qué ganó el duelo contra Siena lo que Eugene responde que si hubiese perdido. Tendría que aguantar la vergüenza por no poder defender su honor. Hijad sorprendido por esa respuesta hace que Sien se disculpe con Eugene ya que antes insultó a su padre y esto. Porque debe de aprender a honrar a sus oponentes aunque haya perdido. Luego Hijad le pregunta si aprendió a pelear de su padre Gerhard pero Eugene le dice que ha aprendido todo solo. Esto sorprende a los dos parientes de las ramas indirectas que habían llegado en la noche los cuales son Garg y Si. Desaira pero al terminar de hablar todos se ponen a comer. Al terminar Hijad les va a explicar sobre qué trata el ritual de sucesión de linaje pero esta vez iba a cambiar. El método porque en el método tradicional siempre ganan los niños de la familia directa. Ya que los niños de las ramas indirectas se les había prohibido sostener un arma por lo que el cambio es para probar. El potencial de todos los niños sin ser discriminatorios. Es por eso que para eso pidieron ayuda al Oberian el cual mostrándoles algo les explica en qué va a consistir el ritual. Todos los niños entrarán a un laberinto por diferentes puertas en donde para ganar el ritual deberán de matar al jefe final que se encuentra en el centro. Pero no iba a ser fácil ya que iban a encontrar trampas e incluso iban a pelear contra monstruos sin embargo. Todo eso solo iba a ser una ilusión creada por magia. Aún así debían de tener cuidado ya que el dolor iba a ser muy real y luego de que derroten al jefe final todos. Los niños recibirán puntos de acuerdo a su contribución en el laberinto. La recompensa al que pueda derrotar al jefe final sería poder escoger un tesoro de la cámara de tesoros bajo. Tierra de la familia Lion Heard. Al terminar todos se van y Eugene emocionado piensa ganar para obtener un tesoro por lo que se va al gimnasio D. Entrenamiento para seguir entrenando. En eso aparecen estos dos de las ramas indirectas en donde Gargis al acercarse a Eugene se saca su ropa para mostrarle los músculos que tiene asustando un poco a Eugene. Gargis le explica que su familia tiene una medicina la cual hace que los músculos crezcan sin acumular maná dentro del cuerpo. El efecto secundario es que les crecerá la barba aunque sean mujeres y en eso Desaida le pregunta por qué entrena. Con una espada si le había ganado a Sean con una lanza. Eugene responde que puede usar ambas armas por lo que Desaida entregándole una espada lo reta a un duelo para demostrarle que el manejo de la lanza no era tan fácil. Al iniciar el duelo Desaida se lanza para darle un ataque pero se asusta ya que en la postura que estaba Eugene no tenía ninguna apertura. Pero sin miedo le lanza varios ataques con su lanza de madera sin embargo todos fueron defendidos por Eugene Sin. Esfuerzo por lo que Desaida enojada aumenta su velocidad poniéndose en la espalda de Eugene. Desaida en esa posición le lanza su ataque pero Eugene usando su velocidad pisa la lanza para luego ganar el duelo al frenar a Desaida. Luego Eugene se va a dormir pero Gargis lo despierta para ofrecerle trabajar juntos y así derrotar al jefe final del laberinto. Ya que están seguros de que los hermanos de la familia directa van a trabajar juntos porque aunque entren por diferentes puertas se van a encontrar en el centro. Eugene no acepta ya que está seguro que va a poder derrotarlo solo y Desaida molesta le dice que no podrá. Derrotarlo solo aunque sea fuerte por lo que su única opción era unirse a ellos. Eugene les pregunta por qué quieren ganar tanto el ritual a lo que Desaida responde que es para derrotar a la familia. Directa ya que las ramas indirectas nunca han ganado un ritual. Por otro lado Anisilla estaba feliz de que Loverian estuviese en el ritual ya que puede reclutar a Yode para. Llevarlo a la torre mágica roja. Si eso pasa Yode puede dejar de ser el sucesor de Hiyad por lo que Sian puede convertirse en el nuevo sucesor de la familia pero él había sido humillado por Eugene. Por lo que ahora quiere que el ritual sea ganado por Eugene ya que si eso pasa la derrota de Sian podía dejar de ser importante. Al pasar tres días el ritual de sucesión de linaje empieza por lo que antes de que entren al laberinto Loverian. Le da a cada niño una magia para crear su arma ideal. Uno pregunta si de la misma manera podían crear vida a lo que Loverian le dice que eso está prohibido ya que es. Un tabú de la magia y la creación de vida solo podía ser hecha por descendencia. Al terminar de crear las armas Hiyad les explica que podrán luchar entre ellos pero también podían cooperar para. Derrotar al jefe final ya que eso también era importante porque todos eran de una sola familia. Luego Loverian les da un collar a todos los niños los cuales al estar conectados con su conciencia puede ver si están estresados. Loverian si ve que están muy estresados los va a sacar y los niños que ya no puedan seguir podían pedir ayuda para salir del laberinto. Luego de toda esa explicación inicia el ritual en donde aunque entren por la misma puerta aparecerán en diferentes lugares. Una vez dentro Eugene estaba tranquilo ya que en su vida pasada exploró laberintos con sus camaradas y como la dificultad del laberinto era para niños estaba muy confiado. Al pasar una hora tres de las ramas indirectas ya se habían rendido y estos dos estaban viendo como les estaba. Yendo a los niños a través de la magia de Loverian. Gargis aunque es torpe con su fuerza no estaba teniendo dificultad al pelear contra los monstruos. Desaida era ágil y al tener un ingenio rápido estaba evitando luchar contra los monstruos para guardar su poder. Para el jefe final, Sean conocía todas las trampas que había en el laberinto ya que su madre le dio a los hermanos el mapa para que lo memoricen. Sean luchaba contra los monstruos derrotándolos pero como no ha madurado se comporta como niña a veces. Yode luchaba contra los monstruos pero al ser un curioso de la magia se quedaba viéndolo sin avanzar. Hijad explica que Yode desde bebé siempre le ha gustado la magia pero ese sueño para él no era posible ya que en La familia Lionheart la magia no es bien vista para el próximo sucesor. Esta era una oportunidad para Yode ya que Loverian puede reclutarlo para la torre mágica sin embargo Loverian. Le dice que va a examinar a Yode y si no cumple sus expectativas no lo va a reclutar. Luego al hablar sobre el cuento que hablé al inicio Loverian cuenta que su personaje favorito era Siena. Hijad por su parte cuenta que su personaje favorito no era Siena ni su ancestro Vermouth pero al momento que iba. A decir su personaje ven a Eugene el cual sin esfuerzo alguno había masacrado a un troll. Esto sorprende a Loverian ya que lo derrotó sin mostrar miedo porque puso ese troll para que un participante busque una forma de evitarlo sin la necesidad de derrotarlo. Por otro lado Gargis al ver un troll lo derrota después de mucho esfuerzo y Siena al ver un troll piensa que solo está de distracción por lo que con su ingenio logra pasarlo sin pelear. Al seguir se encuentra con Siela la cual Arrogante le dice que la siga para encontrar al jefe final. Sien quería derrotar al jefe final para recuperar su reputación pero sin darse cuenta al frente suyo aparece una persona rodeada de sangre por lo que al pensar que es un fantasma Siena se asusta. Sin embargo esa persona era de Saira la cual iba a emboscar a los dos hermanos pero como falló al encontrarlos sin querer decide escapar. En eso de Saira pisa una trampa la cual destruye el suelo pero de Saira pudo pasarlo por suerte y Sian al ver que no va a poder pasar corriendo usa su poder de maná con el cual por las justas logra cruzar. Sian iba a ayudar a Siela a cruzar pero ella sin problemas cruzó usando su maná y al seguir a de Saira sin querer encuentran al jefe final. Pero ellos no habían llegado primero ya que Eugene ya estaba ahí esperando ver quien llegaba primero al centro. De Saira pensaba que los esperó para luchar los tres juntos pero Eugene cuenta que no luchó contra el jefe final ya que podía derrotarlo fácil por lo que para que el ritual no sea aburrido esperó a los demás para que peleen. Como el jefe final no ataca a las personas después de cierta distancia todos iban a pelear solos en el orden que llegaron. De Saira tenía miedo de luchar sola pero cuando Eugene se comienza a burlar de ella acepta pelear aunque esté herida. Sian al ver que Eugene iba a ser el último en pelear le dice que su turno nunca llegará ya que Sian va a derrotar al jefe final pero Eugene burlándose le dice que si logra derrotarlo lo iba a llamar hermano mayor por lo que Sian. Emocionado acepta. El jefe final era un minotauro el cual es monstruo diferente a los demás ya que puede cazar solo. De Saira al cruzar el rango del monstruo empieza su pelea con un poco de miedo sin embargo decide no dar marcha atrás. La pelea no dura nada ya que De Saira al estar sorprendida por la fuerza del minotauro este lo atrapa para luego sacarla del rango y no la mató ya que era un monstruo creado a partir de la magia del Oberian. El segundo peleador era Sian el cual confiado de que va a ganar Usamana en su espada volviéndolo un arma capaz de cortar lo que sea. De Saira se desamina ya que la diferencia de poder entre la familia directa y las ramas indirectas era muy grande. Sian como no podía usar esa habilidad por mucho tiempo iba a comenzar pero en eso el maná desaparece de la espada y esto fue causado por el Oberian ya que como Hiyat dijo que quería igualdad en el ritual deshizo el maná de Sian. Sian tendrá que luchar con su fuerza natural por lo que Eugene burlando se le dice que se rinda si no podía hacerlo. Sian enojado por esas palabras se lanza atacando al minotauro logrando hacerle pequeñas heridas pero como con eso no iba a ganar se lanza al punto débil del minotauro. Sin embargo este se protege con la rodilla sorprendiendo a Sian por lo que al estar distraído por esa fuerza él, minotauro lo atrapa para luego lanzarlo fuera del rango. La siguiente competidora era Siel pero no decide pelear ya que como no puede usar maná en su espada iba a perder de todos modos. Ahora como es el turno de Eugene coge su escudo y su espada por lo que confiado les dice a todos que va a ganar. Al iniciar el encuentro el minotauro lo ataca pero Eugene esquivaba todos esos ataques para luego ponerse encima de su cabeza en donde comienza a atacar al minotauro. Todos se sorprenden ya que Eugene estaba dándole en los puntos vitales de la cabeza por lo que al hacer eso después. De un tiempo derrota al minotauro asombrando a los demás. Sian estaba seguro de haber podido matar al minotauro si hubiese usado maná en su espada pero cuando comienza a ver a Eugene se pregunta que clase de sentimientos tenía porque estaba muy emocionado. Luego el ritual termina sorprendiendo a estos dos por la fuerza de Eugene pero no todo fue de acuerdo con el plan. De lo verían ya que él había creado al minotauro para que los niños cooperen juntos para derrotarlo sin embargo no esperó que Eugene no derrotara solo. Hijab confiesa que ya sabía acerca de Eugene hace años ya que en su ciudad su persistencia al entrenar era muy conocida. El ritual fue genial ya que descubrieron un genio como Eugene pero lo verían le dice que se preocupe porque cuando Eugene pueda usar maná va a ser mucho más fuerte que sus hijos. Hijab dice que si sus hijos no se vuelven fuertes no merecían convertirse en jefes de la familia y si Eugene seguía. Así él se convertirá en el siguiente jefe de la familia. Lo verían le aconseja que adopte a Eugene ya que si las ramas de la familia ven que Eugene se convierte en jefe a pesar de ser de una rama indirecta comenzarán a no tener respeto por la familia principal. Hijab va a pensar eso bien pero primero iba a felicitar a los niños sin embargo estaba decepcionado de Yode ya que ni siquiera pudo llegar donde el minotauro. En cambio sus hermanos aunque no pudieron derrotar al minotauro dieron un ritual digno a pesar de su edad. Hijab luego de felicitar a todos los demás niños felicita a Eugene ya que él fue quien más brilló en el ritual. Él los invita a comer un gran banquete pero tenían que esperar ya que no contaban que terminarían el ritual muy rápido por lo que todos los niños se estaban yendo pero Hijab detiene a Eugene. Él lo lleva al lugar donde va a escoger un tesoro de la familia por haber ganado el ritual y en el camino lo seguía halagando ya que se parecía mucho a Vermouth. Esto porque Vermouth al igual que Eugene podía usar cualquier arma sin embargo había otra persona igual a LL. ¿Cuál era Hamel? Hijab le confiesa a Eugene que Hamel era su personaje favorito ya que a pesar de que se sentía inferior a Vermouth nunca se rindió más bien entrenó para superarlo pero al final se había sacrificado para salvar a sus amigos. Eugene feliz por eso también le dice que Hamel era su personaje favorito y al caminar tanto llegan donde estaban. Los tesoros. Al bajar al sótano Eugene pregunta si en verdad podía escoger un tesoro a lo que Hijab le responde que sí ya que fue aprobado por el senado. El senado de los Lion Heads era un grupo de personas importantes de la familia y en eso Hijab le cuenta que en los tesoros de la familia incluso estaba la espada sagrada. Sin embargo aunque le dieran la espada no podía empuñarla ya que la espada solo reconocía a Vermouth como su maestro. Al llegar a la habitación de tesoros Hijab abre la puerta con un poco de su sangre e iba a dejar entrar solo a Eugene. Esto porque si entraba con el Eugene no podrá escoger libremente un tesoro por lo que Eugene agradecido por eso. Entra solo y al estar dentro piensa probar primero si puede empuñar la espada sagrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!